La clave de la felicidad es tener sueños, la clave del éxito es hacerlo realidad. Sí que es una realidad y tenemos la responsabilidad de mostrar que esto sigue siendo un sueño, esto es una realidad y estamos trabajando para ello. Porque la responsabilidad de sanar a la gente, da igual su cultura, su país, su región, su idioma, su ideología, porque hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Los horizontes, los picos que podamos observar van brotando según nos movemos, pero vamos a por ello porque no hay miedo, porque hay un propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!